1, me quedo subiendo, 2, 5, 15, un 2010, 2, 3, 4, 5, después verso 3, 6, espalda derecha, 7, 2, más bien, 2, despuésắngando su palo apretado, por hispulada, 5, Radiation, 8, 4, 5, fällt. Pero, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Cómo te voy a sentir?